La hechicera Pánfila, la antigua Roma. Lucio Apuleyo, uno de los escritores romanos más importantes del siglo II, autor del Asno de Oro, nos cuenta que en alguna de sus crónicas la historia de una bruja llamada Pánfila, que además de poseer cualidades mágicas, era de una extrema hermosura. Pánfila era capaz de exorcizar a los malos espíritus, oscurecer las estrellas, dominar la voluntad, lanzar hechizos irrompibles e invocar a su servicio a todas las fuerzas de la naturaleza. Su laboratorio de brujería contenía los más extraños y horribles elementos, ungüentos y pomadas que ella misma fabricaba con las carnes y las pieles de los animales muertos, como sapos, culebras y otras alimañas, pizarras de madera grabadas con símbolos mágicos provenientes de sectas que se perdían en la noche de los tiempos, cuerpos muertos de animales, en avanzado estado de putrefacción, vasijas con carne humana y sangre que extraía de niños, entrañas de cabras para leer el futuro, un caldero y una hoguera, pociones de todos tipos, filtros de amor e innumerables y raros instrumentos, sin faltar el atamé, el cuchillo de brujas traído especialmente de las misteriosas selvas de la India. Poderosa como era, había algo en Pánfila que no podía controlar y esto era su tendencia a enamorarse locamente, de diversos hombres y con gran frecuencia consumirse de amor por ellos y hechizarlos para que cayeran dentro de sus sortilegios hasta que ella se cansaba de la relación y los desechaba. Entonces los infortunados simplemente desaparecían. Un día, paseando por las calles de Roma, con su sirvienta, Pánfila pasó por un lugar donde cortaban el cabello. Sintió de pronto un poderoso llamado y al voltear su mirada se quedó atrapada en un par de increíbles ojos azules que la observaban con asombro. Se trataba de un joven de no más de 18 años que había venido de las provincias para alistarse en el célebre ejército romano del emperador Adriano. Entonces el joven cometió un error fatal. Desvió la vista y Pánfila sintió que ella había dejado de interesarle. Apasionada ya por él, indicó a su sirvienta que entrara a esa peluquería y recogiera los cabellos del joven, los cuales estaban esparcidos por el piso. Dicho esto, se alejó calle abajo. La sirviente entró en el establecimiento y comenzó a recoger los cabellos, pero el peluquero, que la conocía bien y sabía que estaba al servicio de la hechicera, se lo impidió y la corrió con cajas destempladas. Preocupada por no haber podido cumplir el encargo de su ama y temerosa de su ira, la sirvienta le cortó varios pelos a una cabra y se los llevó a Pánfila, la cual, con la cabeza puesta en su amor, no puso en duda el origen de dichos cabellos, aunque en su fuero interno me parecieron un poco gruesos. Esa noche, que era de luna llena, Pánfila llevó a cabo el ritual para crear un filtro de amor que daría a su amado y que le haría desear desesperadamente estar con ella. Dejemos que sea el mismo Apuleyo quien nos cuente la preparación de esa poción brujeril. La hechicera puso ante sí unas entrañas de güey y pronunció sobre ellas unas palabras mágicas. Derramó sobre ellas agua clara, leche y miel. Luego ató los cabellos que ella suponía eran de su amado, hasta formar un nudo que después arrojó sobre las brasas ardientes del carbón encendido en una hornacina. Espantosa fue la furia de la bruja cuando el humo que salió de aquellos pelos tomó la forma de una cabra. De inmediato descubrió el engaño y, echado ya a perder el hechizo, a la noche siguiente Pánfila untó todo su bien delineado cuerpo con ungüentos del deseo y especias de la lujuria, transformándose en ave. Salió volando en la oscuridad hasta dar con la posada donde su amado se alojaba. Entró por la ventana abierta. Él estaba sentado bebiendo ante el fuego del hogar una copa de vino, rojo como la sangre. El ave se paró ante él e iluminaba por el resplandor del fuego, tomó forma y se convirtió en la mujer más hermosa que el muchacho hubiese visto jamás. No nos da Apuleyo el final de esta historia, pero suponemos que al menos por esa noche el muchacho y la hechicera fueron inmensamente felices. La bruja de la calle Ciénaga. Los abuelos y bisabuelos de Durango, el bello estado del norte de nuestra república mexicana, quizá recuerden lo que se contaba en los lejanos tiempos cuando la ciudad capital era joven, acerca de una famosa bruja que desapareció en circunstancias misteriosas y que fue quizá la más conocida en los alrededores. Se llamaba Petra y vivía en la calle Ciénaga, en una casa cercana a la acequia o arroyo de San Vicente, que después se convirtió en la colonia Atscapotzalco. Era notable el olor que de esa vivienda se desprendía, un aroma a hierbas medicinales, fragancias florales y copal quemado, con los cuales la bruja curaba a quienes a ella acudían para sanar de las más diversas enfermedades, o para realizar las limpias que tan solicitadas eran entonces como ahora. Pero no sólo curaba y limpiaba a esta bruja del antiguo Durango, vendía polvos para enamorar, pociones para dejar las malas vibraciones, amuletos para la suerte, hechizos para retirar las enfermedades, para controlar a los maridos celosos o infieles, para ganar en el juego, para hacer buenos negocios, para atraer de nuevo a los que se habían ido. Las jovencitas que aspiraban a tener novio iban con Doña Petra para que les echara las cartas y les vendiera talismanes de chupamirto casados en noche de luna llena. Todos los martes y los viernes se formaba ante la puerta de Doña Petra una gran fila de gente que venía a verla para que le resolviera sus problemas, les dijera el futuro, alejara algún mal de ojo o deshiciera el trabajo hecho por algún brujo con malas intenciones. Ella a todos atendía en su adoratorio, donde había un pequeño altar tapizado de imágenes de distintos santos, cada uno con su veladora. Desde San Judas hasta San Pascual Bailón o San Pascasio, toda la caterva de santos estaba ahí para ayudar a Doña Petra en sus múltiples encargos y trabajos. Esta bruja tenía extrañas costumbres. Las crónicas de la época, basadas en los testimonios de vecinos del barrio de la Ciénega, cuentan que a menudo se le veía a altas horas de la noche, encaramada en el techo de su casa, haciendo gestos, ademanes y reverencias a los cuatro puntos cardinales e invocando en su auxilio a los espíritus cerrantes y a las ánimas perdidas. El primer viernes de cada mes, Doña Petra se dirigía en la noche hacia distintos puntos de la ciudad donde se formaban encrucijadas. Cuando sonaban las doce de la noche, la mujer sacrificaba a una gallina negra, derramaba la sangre en el cruce de caminos pronunciando palabras mágicas, aullaba como perro de cara a la luna y después se tendía boca arriba en el suelo, con los brazos y piernas extendidos, contemplando a las estrellas, hasta caer en un trance profundo en el cual permanecía muchas horas mientras su espíritu se creía, vagaba por diversos mundos y regiones para adquirir fuerza y conocimiento. Cuando llegaba la madrugada, Doña Petra se levantaba del suelo, fresca y vigorizada, dispuesta a seguir ayudando a quien se lo solicitara. La gente siempre le dejaba monedas, gallinas, panes o lo que pudiera, y no faltaban los generosos donativos que le hacían los muchos políticos y personajes de la alta sociedad que eran sus clientes puntuales. Incluso a una bruja poderosa le llega la muerte, y para la bruja, esta aconteció una helada noche de los últimos días del mes de noviembre, cuando Doña Petra falleció víctima de una grave enfermedad. Todo Durango se consternó. Dicen que su funeral fue uno de los más atendidos en la historia del estado, entre clientes, curiosos, mirones, agradecidos, y uno que otro aliviado de que con ella se fuesen a la tumba secretos que era mejor no revelar. El frío cortante de la noche, sin embargo, dispersó pronto a la multitud, y solo quedaron con la hechicera unas pocas personas, que permanecieron velándola en su adoratorio. Justo cuando el reloj de la catedral sonó las doce de la noche, un enorme perro negro lanudo entró en la estancia sin que nadie supiese por dónde había ingresado. Moviendo la cola, el animal se trepó a la mesa donde se encontraba tendida Doña Petra. Dando un bufido, el perro apagó las cuatro velas con que se alumbraba el ataúd, dejando la estancia en una espantosa oscuridad. Cuando los nerviosos vecinos pudieron por fin volver a encender las velas, el ataúd estaba abierto, y el cadáver de Doña Petra había desaparecido. Nadie supo nunca qué fue del cuerpo ni qué aconteció con el perro negro, aunque algunos maladicientes sostuvieron que no era otro que el demonio que había venido a llevarse a la bruja con la cual tenía un pacto. Lo cierto es que Doña Petra al parecer no se fue del todo, todavía se le puede ver de día o de noche acercándose a los enfermos o haciendo sus pases mágicos en las encrucijadas. La piedra de Acerrí y la bruja Zárate, leyenda de Costa Rica. Existió en cierto tiempo una pintoresca ciudad llamada Acerrí ubicada a 11 kilómetros al sur de San José y gobernada por Don Pérez Colma, un español ilustre y bien parecido, de quien la bruja Zárate se enamoró perdidamente. Zárate era una mujer blanca, gorda, pequeña, de ojos grandes y negros, mirada maliciosa, usaba peinado con dos trenzas, vivía sola y era todo un personaje, ya que solía curar a sus enfermos y cuando le consultaban casos tristes, les obsequiaba frutas que al llegar a sus casas se convertían en piedras preciosas y monedas de oro. Zárate requirió de amores al español pero él la despreció y ella, despechada, juró vengar aquel desaire que le hizo al español. Días después, la ciudad amaneció convertida en una enorme piedra. Los habitantes en animales de la montaña y el orgulloso español transformado en pavo real. Le prometió que tan pronto consintiera en ser su esposo, le devolvería su forma primitiva, pero el honorable español conservó su abolengo, prefiriendo ser un pavo real cautivo que esposo de la hechicera. Son muchas las leyendas que se cuentan sobre Zárate, pero una de las más conocidas es la de Diógenes Olmedo. Cierto día, este hombre fue a visitar a la famosa Zárate para ver si le daba suerte y fortuna. Después de caminar cerca de seis horas, llegó al anochecer a la piedra de Acerrí y cansado de dar vueltas alrededor de ella, sin encontrar un medio para poder hablar con la bruja Zárate, resolvió recostarse en la piedra y esperar. Esperó tanto que el cansancio lo dominó y se quedó dormido. Horas después, deliraba, mirando a su lado un árbol en cuyas ramas se posaron unas blancas palomas, diciéndole con voz humana, Si quieres hablar con la encantadora Zárate, da tres golpes a la piedra y di las siguientes palabras. Busco en vano mi ideal. Años caminando y siempre en pie. Linda Zárate, escucha y ábreme por el amor al pavo real. Seguidamente, las palomas retomaron el vuelo, dejando caer pétalos blancos. Cuando Diógenes abrió los ojos, ya era medianoche. Inspirado por el extraño sueño, se levantó y dio tres golpes a la piedra, repitiendo las palabras que le habían dicho las palomas. En ese instante, la piedra se iluminó y de la nada apareció Zárate, con un chal tinto cruzado por los hombros. En sus dedos humeaba un cigarrillo encendido, y en la otra sujetaba con una cadena a un espléndido pavo real. El pobre hombre temblaba de pavor, pero ella se le aproximó amablemente y le preguntó, ¿Qué quieres de mí, buen hombre? ¿En qué puedo complacerte? Tomando valor, Diógenes se acercó, la saludó inclinándose y luego le contó su doliente historia, su viudez, sus hijos enfermos y hambrientos. La bruja Zárate, como si recordara algo y pensativa, le preguntó, ¿Cuánto tiempo hace que murió tu esposa y cómo se llamaba? El pobre hombre le respondió, ella no murió. Hace dos años salió con unas amigas a bañarse a un río en la montaña. Nunca más se supo de ella ni de sus amigas. Desaparecieron misteriosamente. Su nombre era Lupita Olmedo. Zárate enarcó sus cejas, aspiró el humo de su cigarrillo y con una carcajada estrepitosa que enfrió en sus venas la sangre de Diógenes le dijo, Conmovida por tu amargo sufrir y porque me lo has pedido por el amor de mi ave favorita, el pavo real, te voy a dar lo que necesitas. ¡Sígueme! Caminaron una hora montaña arriba y por fin llegaron a una planicie en donde una hermosa laguna rodeaba de bambúes, toronjiles y limoneros. La bruja cortó varias toronjas y ofreciéndolas al hombre le dijo, Toma, aquí tienes el alimento de tus hijos. Diógenes llenó su alforja con los frutos. En ese instante doce palomas blancas se posaron sobre los bambúes y la bruja Zárate le dijo, Puedes marcharte ya, esas palomas te servirán de guía. Regresaba el pobre hombre pensativo y desilusionado, llevando en los hombros aquel cargamento de toronjas y en el alma la promesa de una mujer coqueta y repugnante. ¿Para qué tanta fruta y tantas palabras vanas? Llegando a la mitad del camino y sintiendo aquella pesada carga decidió aliviarla y arrojó seis toronjas por un precipicio hasta llegar a un río y desaparecer. Más ligero prosiguió su camino hasta llegar a casa. Al verlo, sus hijos echaron a correr hacia él preguntándole qué les había mandado la señora Zárate. Fingiendo alegría, Diógenes les contó que ella les mandaba unas hermosas toronjas y que al día siguiente llegarían doce palomas blancas a darles una sorpresa. Los niños se durmieron esa noche soñando con la salida del sol para atrapar las palomitas y divertirse con las toronjas. Al día siguiente las toronjas amanecieron convertidas en oro puro y más tarde Diógenes y los niños percibieron el ladrido de los perros y pisadas de caballos. ¿Cuál sería su sorpresa? Al ver que regresaban las doce paseantes que una mañana, felices, fueron a la montaña y no regresaron. Lupita Olmedo venía adelante, galopando para estrechar a sus hijos y a su inconsolable esposo, que lloraba de felicidad. Las mujeres contaron que la bruja Zárate, al verlas bañándose en el río, tuvo la ocurrencia de convertirlas en palomas blancas para que formaran su corte de honor. Pero Diógenes al abrazar a Lupita pensó con tristeza en las seis toronjas que había aventado al río y en el tesoro que había perdido, pues ahora estarían convertidas en otros tantos frutos de oro. Gracias. 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 Gracias.